¿Cuál es el cumpleaños para adultos? También hay cumpleaños Parece que el niño solamente cumpleaños No señor, los adultos también tenemos derechos Bueno, pero por supuesto ¿Usted quiere hacer una fiestita? Sí, y justamente lo que le quiero decir Es que una vez que termine este programa Da comienzo un cumpleaños de adultos Y están todos esperando ahí atrás de la cortina Bueno, pero recién empezamos Así que están haciendo como redondé Apúrense, vayan adelante Que tenemos que empezar el cumpleaños Pero si recién empezamos nosotros también No puede ser un número del cumpleaños esto No, no ¿Qué clase de cumpleaños quiere un adulto? ¿En qué se diferencia el cumpleaños de un adulto Del de un niño? A medida que fueron pasando los años Me fui poniendo cada vez más sofisticado En cuanto a los cumpleaños Y a los gustos Y me gusta hacer cumpleaños con mis amigos Donde de repente Todos fumamos habanos Ah Y alquila un salón para eso Un salón cerrado Con los niños Distinto a los niños Sí Yo por ejemplo Si voy a buscar a mis hijos A un cumpleaños Y los veo fumando habanos Y bueno Bueno Le digo al tipo Escúcheme Yo le confío a este niño Para que asista al cumpleaños del suyo Y me lo encuentro fumando habanos No, señor Aquí estamos jugando, señor mío Le digo Le diría Un suponer Estamos jugando Porque yo por las buenas A mí por las buenas Sí O por las malas No, por las buenas Por las malas me sacan hasta la camisa No, bueno, no, no Por las buenas Por las buenas Ah, bueno, no importa Las buenas Pero veo que antes los niños jugaban a ser fumadores Ahora no Porque el fumador es un poco menos que un imbécil Claro En la imagen social La consideración social Es la única manera de ser un imbécil O hay otros caminos Hay muchísimos Por supuesto Ah, sí El día es que casi todos los caminos conducen a Roma Pero el niño jugaba al fumador con cigarros de chocolate Sí, yo hacía unos canutos ¿Qué de chocolate? De papel ¿Qué papel? Y jugaba Ay, decía yo Soy una persona grande Y terminaba el juego No tiene mucho desarrollo Es bueno, pero es así Fue uno de los juegos más estúpidos que conozco Pero sí es lo que hace la persona grande Es así No tiene desarrollo Le puedo contar Claro, por eso estaban de moda esos juguetes En que uno se hacía el grande Por ejemplo, el pequeño médico Sí Y traía esto Un maletín Para jugar al médico Un maletín con un estetoscopio Sí Un bisturí O algo Y el niño dijo Soy un médico Te cortaba un dedo No, señor Es todo de juguete Con un termómetro de juguete Que se lo pone Sí ¿A dónde? ¿Dónde se pone el termómetro en general? Según Hay varios protocolos Ajá Deje, doctor En la boca, básicamente Sí ¿Pero es el mismo termómetro? Sí, es en la boca Siempre en la boca Claro Lo tiene Bueno Acá en este catálogo que me han dado ¿Lo tienen un catálogo? Sí De la fiesta de cumpleaños Muy bueno Dice Que una cosa muy importante Para un adulto Es la fiesta sorpresa Eso está muy bien Ah, cómo me gustan Las fiestas sorpresas Porque usted tiene que tener Un cómplice Que muchas veces Puede ser su novia ¿Usted tiene novia? Podría ser No, no Podría ser No, señor Sí, sí Tengo novia Bueno Entonces Su novia organiza toda la fiesta Y convoca a sus amigos Lae ¿Pero no me lo dice a mí O me lo dice? No, no se lo dice Vos hacete sorprendido No De toser estos giles No se van a dar cuenta No, es para usted Entonces Le agarra el celular Le revisa el celular Todos los amigos Claro, para que es una novia Y entonces se invita Y le espirró Y nos cita un lugar extraño Por ejemplo Un salón X Este salón Bueno, por ejemplo Podríamos venir acá Claro Y usted no sabe nada Lo trae engañado Dice Tenemos que ir a 9 de julio Ah, porque Que hay Hay una actuación Sí Sí Y de golpe Todos se Se prenden las luces Y se abre la puerta Y aparecen todos mis amigos Los tres Bueno, que pasen No le habíamos dicho nada Acá dice Cuidado Porque tal vez El protagonista El agasajado No es partidario De las fiestas O de las sorpresas Las sorpresas Hay que tener Un muy buen sistema Circulatorio Para Bueno, sí Claro A mí me dijeron Que mueren En Bélgica Donde las fiestas Sorpresas Son muy frecuentes Muere más gente Por la sorpresa De las fiestas Que por ejemplo Enfermedades Del aparato circulatorio No, pues Ya, señor Me parece Que el El dato No es correcto Le presenta Un montón de amigos Se emociona Chao Chao qué Estoy saludando A uno de mis amigos Que se aburrió No, señor No, ya se fue Estamos en un informe Importante Para la comunidad Dice Asegúrate Entonces antes Sí De que le va a gustar La fiesta Sí Porque si no Le va a gustar Si le preguntás Termina la sorpresa No, pero no le dices ¿A vos te gustaría Que te dieran Una fiesta sorpresa? No, ah Bueno Dice ¿Qué regalos Para un adulto? Bueno Habanos Para mí Habanos Para mí hay toda Línea de productos Que son muy útiles Para los adultos Uno de ellos Es Perfume Anteojos Muy bien Anteojos Un bastón Si no es perfume Anteojos No, señor Una de las dos cosas O perfume O anteojos Ah, sí, sí Sí, sí Sí, sí Billeteras Unas botellas Le puede regalar Un vino selecto Una bebida Traída De Escocia Whisky Claro Claro Y si usted Y si usted Trae de Escocia Granadina Cusenier ¿Por qué? ¿Por qué? La hacen temática La fiesta sorpresa Sí O te obligan A disfrazarte Por ejemplo Está muy bien A mí me gusta mucho Por ejemplo La época de los gangsters La época de Elionelos Intocables Sí Pero ahí también hay peligro De morir de un ataque al corazón Sí, sí, señor Usted le agarra Primero cree que es una fiesta sorpresa Y después cuando uno saca el revólver Sí El tipo que no terminaba de reponerse del primer infarto Le agarra un segundo infarto Además El primero, el de la sorpresa emotiva de los amigos Ya lo estaba superando bien Pero vino uno, sacó el bufoso y ahí Y en la confusión se le cuelan los chorros Los verdaderos Los verdaderos chorros Eso es lo malo de la fiesta temática de gangsters Claro Cuando quiera correr Usted no sabe dónde están los verdaderos Y dónde están los falsos Vos eras compañero mío de la primaria Le pregunta uno No te conozco Dame toda la guita Dice Bueno Bueno, la otra cosa es el lugar El lugar en este caso ya la hemos elegido Sí, aquí Aquí el 9 de julio Pero normalmente conviene en la casa No, no, no Tiene que ir a un salón Y que lo decoren Ad hoc Ajá Ad hoc Ad hoc Con el propósito de la fiesta en cuestión De una manera personalizada Una fiesta puede prolongarse demasiado O sea, aquí Si no le pones bien los límites Ah, sí Tiene que estar todo organizado Bueno, aquí es La fiesta es de 8 a 8.45 No, pero qué es eso, señor El primer tiempo sin alargue Una muestra gratis Sí, bueno Pero yo no tengo tiempo Estar toda la noche Toda la noche ¿Te acordás de aquel día? Bueno No, pero tienes que esperar Porque promediando la fiesta Es el video Con los recuerdos Todo el mundo habla Los mismos invitados Hablan ahí Hablan en la pantalla ¿Y para qué hablan en la pantalla? Si están aquí Bueno, sí Pero No, pero entre las fotos suyas De cuando era chico ¿Te acordás, Carlos? Aquí esta foto Y muestra una foto que no es tuya Es horrible todo esto Muy bien Dice aquí El sitio Cuidado con el lugar No puede ser muy chico No A veces hay gente que por Por ahorrar dinero Discúlpeme Me emocioné Sí Este Elige un lugar chico Pero, por ejemplo Tiene 300 invitados Bueno Suponete Que elegís un lugar chico Sí No, para mí No, tiene que ser arriba Un lugar de Digamos 5 por 4 No, señor ¿Y cómo? No nos podemos mover Estamos Parecemos Una lata de sardina Dentro de la fiesta Bueno Y se desluce la fiesta Sí, sí Porque están todos Como perejil en maceta ¿Me entiendes? Sí, sí, señor Es espantoso Preferible un lugar Enormemente grande Que uno chico Disculpe Disculpe si no le doy la mano Pero no puedo No, igual si es muy grande el lugar También da un aspecto desangelado Si las personas están Muy distantes Una de otra No, claro Con reverberante el sonido Pocos invitados y mucho lugar La cancha de básquet cerrada La cancha de básquet Seis invitados No, eso tampoco puede ser Por eso tiene que estar Muy bien organizado ¡Que no le caiga! Tiene que estar Muy bien organizado Y con tiempo Además se hace Con antelaciones Sí, sí Esto no se organiza De un día para otro Usted tiene que reservar Salón Con tiempo Bueno Entre las reglas de la fiesta Como ya se ha dicho Está el horario Pero cuidado Hay que ver Cómo está organizada la fiesta Si está basada En una cena exquisita O en un baile O en una cena horrible No O de parado Dice usted Ah, cena de parado Lo peor No, no Banquete de parado Todo con la silla De banquete de banquete Pero parado No, no Es horrible eso ¿Por qué se lo tiró? Parado circulando Sin mesa Ah, sin mesa Todo circulado Sin mesa, sí Para mí hay una recepción Donde la gente espera En un hall Y ahí hay distintos canapés Y pasa un mozo Con distintos vasos Sí Todos distintos ¿Por qué? Tienen que ser distintos No pueden ser todos iguales Los vasos Quedan pulero Sí, claro, sí Todos distintos Pero decir No le funde Que creen que cuando dice algo Tienen que ser Los distintos vasos Los distintos invitados Los distintos vasos Uno para cada uno Digo No, no Para compartir con todos Y una vez que todos brindan Se abre la puerta Y adentro hay mesas Las distintas puertas Bueno Y hay mesas para cenar Te pasa a otro lugar Claro A mí eso me gusta Eso me gusta Y es lindo, ¿sabe qué? Que el mozo Haga un espectáculo No, que ingrese Con los sándwiches Así como quien trae Una palangana Usted quiere que traiga Los sándwiches Ardiendo Con una marcha Saludando Con flambó Así Claro, así Con firulete Con un anunciado Nunca falta un comedido Que agarra un sifón Y lo apaga No, se tiene que anunciar Es un espectáculo Lo malo de los puestos fijos En las mesas Es que usted después No los puede abandonar Claro Y no No te podés cambiar Hay que ver con quién le toca Claro Y a mí me gusta cambiarme Si me toca con un gil Ponele Claro Bueno Me siento Lo miro al tipo Un gil Y trato de cambiarme Pero después Después de los bailes Ya se empieza a mezclar La sierra No, pero yo quiero cambiarme enseguida No puede enseguida Sí No, porque cuando alguien se levanta Que va al baño Algo Sí Salgo corriendo Y me lo siento en el lugar Y cuando vuelve Le digo pelito para bien No, señor Ese asiento es mío Acá está mi esposa Dice el tipo Sí A veces Cuando uno se agacha Bajo la mesa No puede volver Perdón ¿Por qué se agacha? A mí me Como por mil razones ¿Cuántas razones hay para? Bueno Se te cayó un tenedor No se levanta el tenedor Un raviol se te cayó No se levanta Plata se te cayó Sí, se levanta Ah Sí, caen cosas Y qué haces Y después querés volver Y no acertás ¿Dónde está? Es todo igual Y por ahí salís Entre las piernas De una señora Mirándole Ay no, disculpe señora Pensé que la conocía Iba a nombrar A otra familia Nueva de Julio Pero quedaba No Yo he contado Que muchas veces Surgen romances Debajo de la mesa Y bueno Uno le hace por ahí Una señora Que está acompañada Bueno Puede ser O el novio Sí, puede pasar Y vos estás ahí También acompañado Y a veces Se da una corriente De atracción Sí, sí No neguemos Que sucede Sí, señor El amor está Al acecho En todas partes Entonces usted Le pone cara La mira la tipa así Sí Y ella lo mira Y ella lo mira ¿Por qué hace esos gestos? ¿Cómo le digo? No, pero le ¿Qué te parece Si nos vamos abajo a la mesa Pero no Bueno, señor Y nos damos el número De teléfono o algo Bueno ¿Cómo se lo voy a decir? No, para mí Hay que esperar El momento propicio Claro Y uno le hace Como señas que Me voy a agachar Para buscar algo Que se me cayó Y se agacha Y al rato viene la mina Ay, dice Creí que este momento No iba a llegar nunca Qué lindo Qué romántico Y se abrazan Los dos Todo ahí Una escena extraordinaria Y está el marido El marido está arriba Y se ven las patas Del marido Que cuelgan Las patitas Que cuelgan O sea Los zapatos típicos Del marido Que se ha engañado Por su mujer Nuestro famoso Modelo cornudo Claro Y Se habla Y dice Este dice Me tiene cansado Y señala El zapato Las piernas Del marido Mirá, dice No sabe ni atarse Los zapatos Raquel ¿Qué estás haciendo Abajo de la mesa? Ay, ya voy Bicho Que no encuentro Me estoy empolvando Las narices No, bueno Pero No puede permanecer Mucho tiempo Abajo de la mesa Ya les traen Otro plato Te voy a dar Mi teléfono Te voy a dar Mi número de teléfono Que es este Que ya la tengo acá No, este no es Bueno Ay, ahora justo No traje un lápiz Bueno ¿Para qué ahora vuelvo? ¿Dónde va? ¿A dónde? A buscar un lápiz Pero que sale el tipo Y dice Ninguno tiene un lápiz No, en serio Raquel ¿Qué haces abajo de la mesa? No, ya no puede volver ahí No, no puede volver No puede volver Bueno Y a veces Suponete Dice No puedo soportar Sin abrazarte ¿Ella? O a ella vuelve Pero a veces Se empiezan a abrazar Abajo de la mesa Recién se conocen Qué momento Pero qué época Margen Vio cómo es el amor Que es emoviente Sí Hay como un traslado amoroso Sí Se abrazan Y cuando terminan el abrazo Están en otra parte No se dan cuenta Pero avanzaron como cinco lugares Y quieren salir Ay, no puedo salir Porque hay toda gente ahí Claro Va buscando los zapatitos Al final Encuentra un lugar Cualquiera libre Y ya ahí Se sientan ahí Al lado de un tipo Sí De donde se había ido Y siguen viviendo con el tipo De donde se fue antes Usted que se cambió de lugar Sí, algo así Y dice El vino Sí ¿Qué papel ocupa el vino Central En una fiesta de adultos Para mí es central Porque ya son adultos Pueden beber vino Claro Y el vino propicia La conversación Distinto el niño El cumpleaños del niño Nunca No, no, no Eso para el Ahí está Es otra cosa Y si hacemos una fiesta De postres Todos postres Todos postres Pero ya empieza Se me está Empalagando la imaginación Cuidado con esas ideas Que parecen En los papeles Parecen buenas Sí Como todas las ideas Sí Y después En el territorio Una fiesta de disfraz Siempre parece bueno Ay, qué divertido Qué divertido Pasan siete minutos Sí La momia está ahí Hugo, la momia Sabés quién era Fulano Ya se sacó la vez Me voy a sacar Este disfraz Que es muy incómodo Y ya está Ya lo vimos Los disfrages Ahora qué hacemos Sí, no, no No conviene Lo de los postres No lo veo La fiesta de postres A mí Al principio Se me hace algo a la misma Pero usted pone Por ejemplo Pone gelatina de frambuesa Gelatina de naranja Gelatina de... Que es un hospital Se dice una fiesta de gelatina De qué postres Hay que cuidarse Señor, empieza así Por favor Arranca un poquito más arriba Va de menor a mayor Un poco más de placer, señor Un huevo ponga el bueno Va de menor a mayor Después hace Un budín de pan Con lo que le sobró de... Acá dice Fiesta hawaiana ¿Qué es? Y todos nos vestimos Como en Hawái No la haga en invierno No, yo fui A una fiesta hawaiana En invierno El cumpleaños de Dorio Ah, no ¿Cómo? Cumple una nieve Ojo que hombres También lleva pollera Sí Hombres y mujeres De paja Sí Sí Sí, pollera Y bueno, fui Ahí un bien Todavía lo hacía Lo hacía en la terraza Había estalactitas Y estalagmitas Llego y me sale Dorio aterido Con una Una pollera hawaiana Sí Y un puló No puede ser, señor Lo veo que se pone en el collar Qué grande esta fiesta Siempre me gustó Hawái Aloha Tiene que decir Aloha ¿Qué quiere decir Aloha? Aloha Es el saludo Aloha El japonés Dicen los hoteles No, señor Aloha Aloha Habitación Aloha Hola Sí, también se dice ¿De qué color es la camiseta? Y le dice eso Claro Dice Qué raro Si quieres hacer una fiesta hawaiana Anima a tus invitados para que se disfracen con atuendos caribeños Es muy curioso creer que Hawái queda en el Caribe Es todo así, vio Hace calor, hace calor Entonces estaba muy bien el pulóver de Dorio Después Fiesta continua ¿Qué es eso? Si los amigos viven cerca y disponéis de todo el día Ah, bueno Se alquiló todo el día Una casa quinta alquila Son nada, todo el tiempo Yo sabía de un bar en Buenos Aires Que abría a las 5 de la mañana Ah, después del boliche Claro Se llamaba Rueda de Perdedores No, bueno No, bueno Y después de Qué horrible el nombre, señor Iban los que ya Ya de quinta vuelta eran rechazados Cuando uno entraba a ese boliche tenía Digamos Las pretensiones muy Pero muy abajo Y sí Se venía de toda la noche Y eso para un negocio conviene Claro Que tus clientes tengan la pretensión por el piso Entonces Ahí nomás Cualquier cosa Café con leche Sí Está quemado Está quemado Una porquería todo Pero no le importa Usted dice discursos Corresponde Corresponde Si usted es el homenajeado No Voy a cambiar el tono Si usted es el homenajeado Sí Tiene que dar un discurso Claro, porque acá tenemos este salón de fiestas ¿Cierto? Sí Y lo que nos está faltando Es personas que digan buenos discursos Bueno, a mí A mí Señor Yo soy profesional Estudié oratoria En Buenos Aires Uno de los mejores institutos de oratoria que hay En Latinoamérica hasta Buenos Aires Se nota como lo dice Y lo importante es no ofender a nadie en el discurso Ah, sí Está muy bien Sí, porque si uno empieza Hay alguno No puede levantar la cabeza del plato ¿Cómo va a decir eso, señor? Por favor Tiene razón el señor Tiene que ser No hay que ofender a nadie Entonces lo que se recomienda siempre es hablar de cosas que no son muy definidas Hoy estamos todos Estamos todos acá ¡Hasta mañana! ¡Vamos! Y ahí no ofende a nadie Ahora sí Mete algún comentario y ya empieza a ofender Y, por ejemplo, de una dama ¿Qué podría ser? No le digo un cumpleaños de 15 porque es muy... No, no, claro, claro Pero en las mujeres es muy lindo el cumpleaños de 40 Sí, porque se hace ahora la segunda fiesta Son los segundos 15 Hoy las mujeres de 40 son las de 20 de antes Ah, sí Claro, hace 20 años tenían 20 No, señor No, no, señor Se hace una fiesta Las de 40 son las 20 de antes Sí Se hace una fiesta Con todos los tratamientos, las bellezas, la tuneada que tienen ¿La qué? Sí Se tunean, se tunean, van al gimnasio Tatuaje Entonces... No, pero yo digo porque... Es muy difícil decir un discurso en homenaje a una mujer Sin demostrar el miserable que uno es ¿Y cómo sería? A ver... No sé, yo no lo sé O sea, mi imposibilidad es esa No va a parecer como lo que soy Dos puntos son miserables No, pero usted... Y por qué si para los hombres en esta época Sí No hacer... No hacer patente su condición mísera Sí, es cierto Es muy difícil, muy difícil Así que hay que decir poco Sí, hay que decir poco Por ejemplo, ¿cómo se llama la... Buenas tardes ¿Cómo se llama la...? Martina 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 No, debe estar ahí en la oscuridad Martina, hijo Martina, sí Martina, Martina Querida Martina Martina Antonella De segundo nombre, Martina Antonella Querida Martina Antonella 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 Me parece que no está ¿Qué pasa cuando... El homenajero no está Bueno, igual se pasa... Empiezan en un colegio Le dan un premio a uno Y empiezan Profesor Cifredi Pusiste... No, bueno Ya empezó mal En lo más alto Pusiste... Bueno Siempre por encima de todo el interés de tus alumnos Bueno Llevaste... Bueno Tu sabiduría a los más humildes Muy bien Bueno Soportaste... Bueno Las críticas de todo Todos Tienen como un aplauden El profesor Y uno termina de hablar Del profesor No está el tipo Es horrible Y bueno Pero igual pasa en la película Con toda la foto ¿Por qué? Si no está ¿Quién importa? Bueno, sí Después le dicen al tipo ¿Dónde está? ¿Por qué no vino? No se sabe ¿Pero le avisaron o no le avisaron? Tampoco se sabe Todos están de lo más contentos Que no haya venido Porque piensan que va a durar poquísimo Esta fiesta de cumpleaños Hablemos de precios ¿Cuánto vale? Es caro ¿Cuánto vale una fiesta para adultos Acá en este salón? Buenas tardes Yo venía Por eso estoy cumpliendo 50 años Ajá Ah, qué bien llevados Sí Muy bien llevados No los trajeron otra vez Es que los hombres de 50 años Yo hablo de 15 de antes Primero practico deportes Llevo una dieta muy equilibrada Y realmente La genética también me ha favorecido ¿Cuál es su dieta? La de los batrachos A mí me dijeron que una dieta infalible Es suspender la ingestión de harina Harinas Yo siempre lo digo Los tres venenos blancos ¿No son cuatro? Ahora quedaron tres porque Sal Sal Harina Sí Dos Y azúcar Sí ¿Y qué me dice de la leche? A mí no me gusta Sí Mala suerte No, ¿cómo mala suerte, señor? Los cuatro demonios blancos, señor No, no hace la película Los cuatro demonios del apocalipse El miedo, la guerra Está mezclando todo La sal Y la harina No O Glen Ford Harina, sal Glen Ford No me acuerdo si hacía el terror o la sal No, está mezclando las cuestiones Ahora, de todas maneras, lo felicito Yo lo que no Con esa camisa entallada Y el pantalón chupín Es que es fantástica La ropa me la estoy haciendo con un sastre Increíble Uno de los mejores de 9 de julio Increíble Y quería organizar una fiesta con todo Porque Con todos Sí Y La del profesor Cifredi A todo trapo Somos un grupo Somos 10 ex compañeros del colegio Nos volvemos a encontrar Es lo mejor Nos volvemos a encontrar A acordarse Juntarse con los compañeros del colegio Y decirle A ver, bueno Vamos a ordenarnos Sí Por ejemplo Raúl Fetty Sí ¿Te acordás Aquel día que le tiramos X ahí? Yo soy Manfredi Sí, lo mismo No, no Lo digo para hacerla rápido la fiesta Tengo toda una lista Sí ¿Te acordás cuando nos escondimos en el baño? Sí Muy bien No, no, no Hagámoslo más divertido No, no puede ser más divertido Más aburrido ¿Te acordás de? Sí Bueno Y a veces nos encontramos No todos juntos De a uno Es mejor de a uno Porque no es Sí Sí, te acordás Claro Sí, bueno Pero después Si usted va viendo a los demás Se van repitiendo los temas Sí Nosotros antes nos juntábamos siempre Pero Bueno, ahora Por olvido Bueno Fallecimiento Bueno, sí, señor Qué desastre Mudanza Vergüenza Muchas veces Por ahí Algunos aprenden a leer Y Sienten vergüenza en sus compañeros Por favor Qué desastre Entonces ya no se reúnen más Y entonces ¿Sabe qué hacemos? Mandamos Yo por lo menos Y algunos de mis amigos también Mandamos a otro ¿Cómo a otro? Pero sustituto Hay una agencia Que yo he hablado He hablado varias veces aquí Que Cuando uno tiene que cumplir con un Bueno Con un compromiso desagrable Te mandan un representante ¿Pero cómo? No, pero Se juntan los exalumnos ¿Y qué va? ¿Un tipo? Sí, yo también mando Sí, van a ver Mándeme Y va el tipo Y hace como si fuera total Como me ven tan poco Pero Sí, pero Se acuerdan tan poco Como era yo Cuando tenía Pero qué Escúchame Pero 16 años ¿Qué le importa? Puede haber cambiado Puede haber cambiado Una que cambié Sí Y otros que ellos Nunca les importé mucho Y la tercera es que Ahora menos les importa Bueno, señor Pero Ni siquiera recuerdan Quienes son ellos Y si yo ¿Cuál era? Y dice Manfredi Por favor Pero si llevan las fotos Y dice Mirá Señalan con el dedo Mentira Señalan con el dedo Yo tengo una foto Y al final Descubrí que no era mía Pero ¿Cómo que no va a ser? Sí Es usted Y recuerdan a los profesores ¿Te acordás de La húngara? No La de matemática Jamás la voy a nombrar ¿Cómo que no, señor? Bueno Por esas razones yo mando El año pasado Pero escucha El año pasado Les juro Éramos 35 Sí 34 No habían ido nunca al colegio Pero eran todos sustitutos Eran todos sustitutos Eso Eran los que mejor la pasábamos ¿Verdad? Sí, señor No estaban tan aburridos Como nosotros Bueno, pero perdió un poco El sentido Del reencuentro Todo perdió el sentido Claro que perdió el sentido Perdió el sentido Al segundo día Después que egresamos Pero ¿Cómo puede ser, señor? Después que egresamos Al día siguiente Ya perdió el sentido ¿Para qué vamos a ir? Y para esa recuerda ¿Cómo recordar las viejas cosas? Ah, cómo me acuerdo Todas las viejas cosas Y ahora yo era otra persona Sí Nosotros con tres amigos Sí Somos personas grandes, ¿no? Sí, sí, sí Claro, claro Porque antes era todo mejor Sí Antíbulo primero Bueno, jugabas a la pelota en la calle No Bueno Y entonces con estos amigos Nos reunimos en un boliche Y recordamos el pasado Por ejemplo ¿Se acuerdan cuando nos juntamos? Bueno, nos acordamos De lo mismo O sea, de haber estado en ese boliche Hace 30 años ¿Se acuerdan de lo que ocurrió Hace 30 años? ¿Qué ocurrió? Estábamos aquí en este boliche Recordándonos De lo que había ocurrido 30 años atrás ¿Pero cuántos años tienen ustedes? Siempre ¿Pero cómo? Nacimos acordándonos Es difícil Y después nos acompañamos Uno al otro Sí Y el otro al uno Y así Bueno, así nos suena muy divertido No es muy divertido No es muy divertido Bueno, yo quiero hacer Una fiesta Pantagruélica Ah, sí ¿Qué es? ¿Qué es? Con todo Porque aparte Muchos de nosotros Estamos divorciados Ah, sí Cada uno está soltero Debo entender que Estoy organizando Sí, sí, sí Debo entender que las esposas No concurren No estamos divorciados No, se fueron Un momentito Que a todos los notas Para discutir Las esposas Se fueron, señor No, no concurren No concurren No, porque no están Se fueron abragados Con otro tipo No concurren Entonces Lo que yo estaba pensando Es si podemos coincidir Con un cumpleaños similar De una mujer Que también esté divorciada Con un montón de amigas Y coincidimos Están bien divorciadas Ahora en el mismo lugar Bueno, pero usted está Lo que quiere hacer Es otra cosa Me parece que ¿Cómo otra cosa? No es de las viejas cosas Y todo lo que veníamos hablando No, no Son nuevas cosas Los recuerdos No, las viejas Ya las recordaron Bueno, mire Justamente Aquí tenemos Toda una lista de espera Bueno Hay un cumpleaños Está esperando hace seis Seis años ¿Seis años? Pero es como también Seis años está esperando Coincidir con un cumpleaños Pero señor Como es suyo La gente envejece En la lista de espera Bueno, esta chica Estuvo esperando tres años Se casó de nuevo No Sí Dijo Suspéndalo 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 Un día se pelea con el tipo Me daba por el teléfono Vamos a hacer el cumpleaños Bueno, ahí está Le digo ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Me dice Me peleé Bueno Y bueno, puede pasar Ahí Entonces la idea Es que cada uno Armada en su lado En mitad del lugar Las chicas En mitad de los varones Hasta puede poner Si quiere un biombo No hay ningún problema En el medio Y después en un momento Determinado Empieza la música Y bueno ¿Qué es? No, señor Empieza el baile Sacan el biombo Se corre No me diga ¿Trabajan con biombo? El señor Lo trabaja acá Y lo tengo que usar A mí me gusta mucho El biombo Así como situación dramática Cuando salgo con una mujer Yo llego Tengo una camioneta Ah, bueno, bueno Está muy bien Tengo una camioneta Y la parte de atrás Llevo un biombo ¿Por qué? ¿Por qué? Para qué Entonces por ahí Vamos a un parque A una plaza Sí Nos bajamos los dos Del placete Y digo, un momento Sí Sí, sí Bajo el biombo Sí Y nos sentamos en un banco Atrás pongo el biombo Para que no lo mire Sí No Para situaciones Señor Por favor Digo, ¿por qué no te ocultás Atrás del biombo Y nos decimos cosas Que a lo mejor No tendríamos el valor De decirnos Cara a cara ¿Qué le parece? No, no Me parece un desastre Porque no es romántico ¿Cómo un desastre? No, pero No es romántico Ella Yo salgo con una mujer Que tiene vergüenza De decirme cosas Pero no atrás del biombo Entonces yo tranquilamente Pongo el biombo Dame una mano Amor Le digo Yo lo pongo así Que se yo de acá Y me siento en el banco Y la tipa se va atrás del biombo ¿Atrás? Sí Sí El deseo Me hace arder la sangre Ah Me dice la mina Bueno Qué directa Porque estás atrás del biombo Y yo le digo Eso me lo decís Porque estás atrás del biombo Decímelo acá adelante Y no se atreve Ah, pero mire Pero atrás del biombo Ahora no puede tener toda la relación Atrás del biombo, ¿no? No Yo le dije una vez Imagínate Nos casamos Que vas a estar 25 años Abajo del felpudo Y sí, es raro En algún momento Tiene que superar eso Ahora, en el barrio Muchos se dieron cuenta Yo a veces La estoy esperando a ella ¿En la camioneta? No, en la plaza Ah Ya pongo el biombo Y me pongo a esperar Y ya me remallaron Los del pueblo Y sí, se nota Se van y se esconden ellos Atrás del biombo Y me dice El deseo Me hace arder la sangre Amor Le digo yo Y aparece el lavandinero ¡Qué claro! Todos muertos de risa Señor, le están tomando el pelo Bueno, ¿qué dirán Nuestros oyentes Acerca De este espinoso tema De los cumpleaños para adúlteros?